Buenos días, soy Miguel Carrasco, técnico de este tema y vamos a explicar un ejercicio para controlar la velocidad de la caída y utilizaremos como modelo a Jorge Jao, que es un gran pateador. Entonces, lo que hemos hecho es construir con dos palillos chinos y un taladro y una goma que se puede comprar en cualquier sitio. Hemos construido una cuerda para alinearnos bien y, muy importante, poner una toalla en el suelo para que el grip no se queme, ponemos la cuerda apuntando hacia la caída y una toalla detrás del hoyo para controlar la velocidad y ahora Jao va a tirar un par de pads y el objetivo sería meterla en el hoyo y, si la bola no entra en el hoyo, que se quede en la toalla que está detrás. Es el primer pad que he tirado hoy, con lo cual necesita un poco de calentamiento. Es el primer pad, así que la bola no entra en el suelo. Muchas gracias, espero que os haya gustado y ánimo.